Y así, es como quisiera que empiece el documental. Hola. Yo los esperaba hoy, pero un poco más tarde. Bueno, y si quieren, lo grabamos. Yo hablo y ustedes graban, ¿ah? Más allá de querer contar su pasado, él cuenta su presente. Y lo cuenta muy bien. La idea era mostrar la vida de Benito. Claro, pero al mostrar la vida de Benito, parece la propia. Sí, la idea era que fuera un largo. Un largo. Que no fue. Que no pudo ser. Por el lado de mi abuelo Benito, venía toda una cuestión antirreligiosa, claramente. Ni siquiera indiferente. Cuando se murió, mi esposa se murió acá en la enfermería. Me dijeron la señora, no esté triste, está en el cielo. Entonces yo en el cielo no lo veo yo. Yo veo en el cielo están los aviones. No veo a ningún Dios. Cuando lo vea voy a creer, pero usted no lo vio yo tampoco, pero cree igual. Y yo no puedo creer en lo que no vea. Y para mí era increíble poder estar al lado de él. Porque yo vengo como de una familia en donde lo político es importante. Y mi sueño era la política, el socialismo, la lucha de clases y la cultura. Yo lucí siempre para ayudar a los débiles. Y a la colectividad para luchar contra el antisemitismo, contra el fascismo, contra el nazismo. Esta parte en donde vos te involucrás tiene que ver con una parte de sanación de tu propia historia. Yo soy Benito Sack. Este trabajo representa la concreción de un viejo proyecto de Benito Sack. Que es el de dejar constancia escrita de su pensamiento y de su decir. ¿Y está contento de este homenaje? Sí, todavía no empezó. Pero estoy contento de ver caras queridas, caras conocidas. De verte a vos. De verte a vos.